Buenas noches desde que pasa con el fútbol donde nos acercamos a lo que dio de sí la segunda jornada de la premier donde el West Ham de la mano de Fornals goleaba en el encuentro que cerraba la jornada por 4 a 1 frente al Leicester comparte el liderato con Chelsea Tottenham y Liverpool junto a Brito Jardim pero veamos cuáles fueron los resultados de esta jornada que empezaba el sábado con Liverpool 2, Barley 0, Aston Villa 2, Newcastle 0, Crystal Palace 0, Bramford 0, Leeds United 2, Everton 2, City 5, Norwich 0, Brito Jardim 2, Watford 0, Southampton 1, Manchester United 1, Wolverhampton 0, Tottenham 1, derrota de Larsen a mano del Chelsea, segunda seguida Arsenal 0, Chelsea 2 y West Ham 4, Leicester 1. Tras estos resultados como os hemos comentado la clasificación se encuentra liderada por el West Ham, Chelsea, Liverpool, Brito Jardim y Tottenham, todos ellos con 6 puntos, le siguen Manchester United, Everton y Bramford con 4, el Manchester City es noveno con 3 puntitos y en la zona baja de la clasificación Norwich, Arsenal, Newcastle, Barley y Wolverhampton todavía no han conseguido puntuar, los máximos goleadores de esta Premier son Marco Antonio del West Ham con 3 goles y Bruno Fernández del Manchester United con 3 goles. La siguiente jornada será la tercera, la tercera del campeonato que comenzará el sábado también con un apasionante Manchester City, Arsenal, será capaz del Arsenal de comenzar a sumar o recibir a la tercera derrota. El otro encuentro a partir de ahí son Aston Villa Bramford, Brito Jardim, Everton, Newcastle, Southampton, Norwich, Leicester, West Ham, Crystal Palace y para cerrar la jornada del sábado a las 18.30 desde Anfield, Liverpool, Chelsea, los dos en la clasificación en la zona alta con 6 puntos. Para el domingo, Barley, Leicester United, Tottenham, Watford, Wolverhampton, Manchester United. Esto ha sido todo desde la Premier, esperemos os haya gustado.